Comenzamos, rueda de prensa, por postpartido del Mombuso Obradoiro Básquet Girona. Comparece primero el entrenador del Básquet Girona, Salva Camps, quien hará una valoración del partido. Coach, por favor. Primero de todo, felicitar a Obradoiro por la victoria. Bueno, ya han sabido sobreponerse a las bajas que tenían al inicio del partido. Y bueno, ya ha habido jugadores suyos que han sido capaces de dar un paso al frente. Y lamentablemente nosotros, también con bajas, pues nuestros jugadores hoy no ha sido así. No ha sido así. El partido que el primer cuarto yo creo que ha marcado un poquito el devenir del partido. Se nos ha ido... Hemos estado mal defensivamente, sin frescura ofensiva. Y hemos tenido un rato en el segundo cuarto en el que nos hemos metido en el partido a partir de nuestra defensa. Y ahí se terminó. Desaparecimos. El partido en el tercer cuarto claramente había un equipo que lo quería. Y otro que no parecía querer competirlo. Muy mal inicio del tercer cuarto. Muy mal inicio del tercer cuarto. Y luego nos ha tocado remar a contracorriente. Y eso es muy complicado, jugando afuera, con las carencias que teníamos por nuestro juego y por los jugadores que hoy no teníamos. Y bien, nuestras relaciones no han podido ser las que son siempre. Y nos hemos caído al final. Sin más. Ahora toca levantarse y entrenar el lunes. Nada más. ¿Preguntas? Muy bien. Muy bien.